Sí, traemos información respecto a esta problemática que se originó esta semana. El 28 de mayo del 2018 se inauguró, se reinauguró la Plaza San Martín. Desde ese momento se les prohibió a todos los skaters poder andar por esa plaza, poder circular con su patineta. Recordemos que ese era el lugar de encuentro de ellos los sábados por la tarde durante mucho tiempo. Claro, se reunían ahí y muchos vecinos no estaban de acuerdo. ¿Cuál es la mayor queja que tenían los vecinos? Bueno, que pasaban a alta velocidad en las patinetas por al lado, que no los respetaban y pedían un Sky Park. Hay dos Sky Park en toda capital. Uno que está ubicado en la Plaza Yrigoyen y el otro Sky Park, el que están construyendo en el Parque O'Higgins, que va a ser habilitado a fines de abril. Pero que está bastante avanzado ya ese, ¿eh? Sí, ya está bastante avanzado e incluso creen que quizás se pueda adelantar la inauguración del Parque O'Higgins de esa zona. De esa zona, claro, que está muy bonito ahí al costado de Costanera concretamente. Bueno, nosotros pudimos hablar con el Secretario de Seguridad Ciudadana previamente a esta entrevista que vamos a mantener y le preguntamos sobre esta problemática. ¿Qué fue lo que sucedió? El reclamo es solamente de la gente, de los transeúntes, de los placeros que también dicen que pueden provocar daño a los chicos ahí con las patinetas. Sí, y el mayor problema se generó el lunes por la tarde, ¿por qué? Porque tres skaters, Sergio, fueron multados. Ah, mirá vos. Van a tener que pagar 7 mil pesos cada uno. Y es por ello que tenemos en comunicación al Secretario de Seguridad Ciudadana de Capital, Raúl Lebrino, a quien saludamos, Sergio. ¿Cómo le va, Lebrino? Sergio Suárez, Noelia Nieto y Pablo Gamba los saludan aquí en el Mediodía del 7. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto escucharlos. Gracias por atendernos. Bueno, esto es así, Secretario. Van a ser multados tres skaters. ¿7 mil pesos cada uno va a tener que pagar? Como usted lo señala, usted sabe que en la Ciudad de Mendoza rique un código de convivencia. Ese código tiene como objetivo central preservar el espacio público como un ámbito de civismo. El espacio público es de todo. Y a su vez, el código tipifica y multa aquellas conductas que producen una degradación visual del entorno urbano, que afecte el mobiliario urbano. En este caso puntual, como señaló, un grupo de jóvenes hizo un mal uso de las instalaciones de la Plaza San Martín. Y bueno, se le aplicó una multa por proyectos urbano. Para que se hagan cargo de los gastos que va a ocasionar la reparación del mobiliario porque rompieron y rayaron baldosas. En este caso, los jóvenes eran todos mayores de edad, de 18 años. ¿Les incautaron las patinetas? Tenemos entendido también. Exactamente. Le incautamos la patineta y para retirarla tienen que abonar la multa. Lo importante a destacar es que este deporte urbano, que se daba anteriormente en la Plaza San Martín, que luego fue remodelada, como también lo explicaba, y se daba también en Plaza España, nosotros coordinamos con la Asociación de Skaters de la Provincia de Mendoza y en un trabajo en conjunto, tanto con el municipio como quienes practican este deporte, se trabajó en la construcción de un skatepark que va a ser inaugurado próximamente en el Parque Ojí en la fin de abril.